Y así como hoy ya sabe que es lunes y nuestro tradicional tianguis de los lunes, bueno no puede faltar que hoy están más que engalanados porque si usted todavía no ha comprado sus regalos, bueno pues todavía alcanza y por ahí es tu botón y que él sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque no se pierde una. No, me encontraron ahí, fíjate que me encontraron, yo andaba buscando unos zapatos, algo de ropa y también había ido a comprar el almuerzo para los compañeros de Biel Canal de Celaya y por ahí me encontraron, si no me creen, bueno si ya no alcanzó tacos, mi productora no es mi culpa, pero ahí están las imágenes para que me crean. Vamos a ver qué tal está el tianguis de los lunes, ustedes láncese, está buena hora todavía. Claro que sí. Hola amigas de Tardes de Café, estoy muy contenta aquí en el tianguis de los lunes, donde la emoción de la Navidad ya se sienta todo lo que da, fluye la gente, fluye la energía, todos listos para comprar todo lo que necesitan para esta linda celebración. Vamos a ver qué es lo que encontramos, al igual que toda la gente que aquí anda buscando, no sé qué busque. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Luz María Pérez. Luz María, ¿qué estás buscando aquí en el tianguis de los lunes? Buscando unos intercambios, pero no, no encuentro. ¿Cómo que se te antoja regalar? Pues quiero ver si encuentro un chaleco y un pants. Ok, ¿para cuándo es tu intercambio? Para mañana, para el 24 de diciembre. Qué padre, seguramente lo vas a encontrar, aquí hay de todo. Es lo que estamos viendo y sí está muy surtido todo y espero todavía de este lado buscar. Mucha suerte, que encuentres el regalo perfecto. Feliz Navidad a todos. Mándanos un saludo para Tardes de Café que nos están viendo. Para Tardes de Café, Feliz Navidad para todo lo que ven. Yo soy una fan de Tardes de Café. Muchas gracias, qué linda suerte, adiós. Hola, ¿qué tal amiga? ¿Cuál es tu nombre? Ay, perdón. ¿Cómo? Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué haces aquí en el Yanis de los Lunes? De compras. ¿Qué se te antoja comprar? Pues todo. ¿Algún especial que estés buscando? Los regalos para ahorita Navidad. ¿Qué es lo que te pidieron? ¿Eres papá? Sí, una tablet. ¿Cómo? Una tablet. ¿Es en serio? ¿Y los juguetes? No, ya no quiere juguetes. Es un niño moderno. Estas demandas de hoy en día. Bueno, ¿y lo encontraste? Sí, aquí lo traigo ya. ¿Eh? ¿Qué tal? Un buen papá. Así es, consentidor. Adiós, que estés muy bien. Hola, chaparritos. ¿Qué hacen? Nada. Este, le queremos mandar un saludo a mi abuelita. A tu abuelita. Le mandamos un saludo a tu abuelita. Un saludo enorme para su abuelita hermosa. Mándale un beso a tu abuelita. Ay, qué chulísima bebé. Adiós, que estén bien. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Y, miren, ahí tenemos gorritas. ¡Uy! Muchísimas gorras y chamarritas. Y, bueno, hay una infinidad, un mar de cosas. También aquí vemos un, un, una tienda muy especial. Venden zapatos de hombre, de un hombre audaz. Mira estas botas. ¿Eh? ¿Qué tal? Ni quién nos moje, ni quién nos estorbe, ni nada. Son las que me vas a regalar. Hola, ¿tú qué haces por aquí, eh? Pues aquí buscando zapatos para pedirle a Santa Claus. Hay muy buenos modelos, la verdad, amigos. Véganse al Tenguis de los lunes, porque van a encontrar no solo zapatos, ropa, bueno, hasta la comida ya llevo yo para los amigos de allá de Canal Vía. Ahí te lo llevo, Beto, para que guardes la línea. Unos taquitos de cecina clásicos aquí del Tenguis de los lunes. ¿Ya los probaste, Carlita? No, ya llevas para mí. Ah, sí, pues vamos ahorita a que pruebes los famosos tacos de cecina. Oye, ¿pero ya viste estas botas tan diferentes? No sé, están súper cool, ¿no? Sí, me están platicando en los modelos que tienen. Por ejemplo, este absorbe todo lo que es alguna descarga eléctrica. Estos están diseñados para que no causen ningún problema. Para los que trabajan en la industria, esto es fantástico, ¿eh? Órale, yo veo muchos para hombre y para mujer. ¿No hay de esos, este, súper poderosos? Yo creo que sí, además es cosa de preguntarle aquí a nuestros amigos que siempre tienen la mejor atención. Usted ya lo sabe, para que haga sus compras navideñas con la mejor calidad y la mejor opción es siempre Tenguis de los lunes, que hoy nos cayó en súper fecha. Lánzase para acá, todavía está a tiempo. Lo esperamos para comprar todos los regalos que usted pueda necesitar. Pues ahí está, para que vean que sí me agarraron en la movida en el Tenguis de los lunes. Y, cómo no, ahí estaban los tacos. Claro que había comprado esos famosos tacos de cecina. ¿Tú sí los has probado? No, pero nada más compraste dos y somos aquí como unos cincuenta. No, doce, dije doce. Además, no los compré yo al César, lo que es del César, los compró Avelina. No, no me llegaron los tacos, le voy a decir. Bueno, son deliciosos y aparte, para que usted sepa, todavía tiene la oportunidad de ir al Tenguis de los lunes, que es súper tradicional. Se va a divertir y va a encontrar todo lo que necesita.